Continuamos. El diputado por el Frente Amplio, el profesor Nicolás Lorenzo, dijo que continúa analizando la rendición de cuentas presentada por el Gobierno Nacional, en la cual no hay propuestas concretas para el Departamento de Artigas. Lorenzo habló de las actividades que están programadas para la próxima semana, como la visita del presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti. El diputado estará participando esta noche de la sesión de la Junta Departamental presentando su proyecto Políticas de Frontera. Sí, nosotros estuvimos hasta ayer en Montevideo revisando lo que es la rendición de cuentas, más que nada revisando lo que hay para Artigas. Lamentablemente no hemos encontrado ningún tipo de propuestas concretas para el Departamento. Y después seguimos trabajando en otros temas, ¿no? Tenemos algunas propuestas que venimos concretando, algunas ideas, algunas visitas. Nosotros el día lunes vamos a recibir la visita del presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Fratti, en el cual venimos trabajando con él desde que subió la presidencia en una propuesta en concreta. La problemática de la asistencia de la salud en medio rural. Hemos un relevamiento, viendo desde el departamento una primera experiencia piloto que estamos trabajando con él, que es Ministerio de Salud Pública, Cámara de Representantes a través de Presidencia, Facultad de Medicina, para poder solucionarlo. Y la propuesta nuestra es que el médico, después del médico o médica que egrese, el primer año lo puede hacer en una clínica rural. O sea, esto quiere decir en el interior del interior del departamento. Esa primera experiencia, año a año se irá rotando, es por un año que trabajarían los médicos ahí. Y bueno, empezaremos una de las propuestas que le hice, es que Artigas tiene esa problemática. El medio rural tiene esa problemática, es conocido hace mucho tiempo. Y eso es lo que viene el presidente de la Cámara. Vamos a recorrer algunas localidades del interior, fundamentalmente de Topador y Yacaré. Vamos a ver esa zona, cuál es la situación sanitaria y si se da, hablar con el Ministerio de Salud Pública y con Facultad de Medicina para concretar la asistencia de un médico permanente, de lunes a viernes, que va a vivir prácticamente ahí en el poblado, si se concreta. Esto es una propuesta nuestra. Hay tres partes, ¿no? Cámara de Representantes, Ministerio y Facultad de Medicina. Si logramos concretar la primera experiencia para Artigas, sería buenísimo. O sea, es una primera experiencia piloto que se pretende aplicar en todo el país y que uno de los departamentos que va a empezar va a ser aquí en Artigas, si se concreta entre las tres partes. ¿Va a estar participando esta noche de la Junta Departamental la sesión extraordinaria? Paralelamente estamos trabajando en lo que es el proyecto de Ley de Fronteras, que venimos trabajando desde febrero. Hemos hecho tal recorrido que hace el proyecto, informando la Cámara, pidiendo al asesoramiento técnico, Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, la Junta Departamental está trabajando también en algunas propuestas. Hizo un estudio en cuanto a políticas de frontera a través de la sede litoral Salto, la Sede Litoral de Salto. Allí se hicieron algunas investigaciones y, bueno, van a presentar el resultado. Y yo voy a exponer la propuesta que tenemos en el proyecto de ley nuestro que venimos trabajando y que, en conjunto, a través de los ediles de la Junta Departamental y de la propuesta nuestra, se puede concretar las tan anheladas políticas de frontera para los comercios. Gracias. Gracias.